Vamos a hablar de restaurantes, la importancia de las reseñas para tu restaurante, qué son las reseñas de tu restaurante y qué representan para tu restaurante. Las reseñas son comentarios escritos por clientes sobre un producto o servicio. Pueden ser positivas o negativas y suelen proporcionar información útil a otros consumidores interesados en comprar ese producto o servicio. ¿Por qué son importantes las reseñas para tu restaurante? Las reseñas de tu restaurante son relevantes para tu negocio porque pueden tener un impacto significativo en la reputación de tu restaurante y en la decisión de los clientes de visitar tu restaurante. Ayudan a mejorar tu reputación en línea. Las reseñas positivas pueden ayudar a mejorar la reputación de tu restaurante y atraer a nuevos clientes. Las reseñas negativas, por otro lado, pueden afectar tu reputación si no se manejan adecuadamente. Además, ayudan a identificar áreas de oportunidad. Las reseñas negativas pueden proporcionar información valiosa sobre áreas en las que puedes mejorar. Ayudan a mejorar tu posicionamiento en los motores de búsqueda. Las reseñas positivas pueden ayudar a mejorar el posicionamiento si el diseño de la página web de tu restaurante está optimizada para los motores de búsqueda, como Google o Bing. Cada día es más importante tener una web o un blog donde vamos hablando de las ofertas o las propuestas de su restaurante. Cuanto más alto esté tu restaurante en los resultados de búsqueda y más puntuación tenga, más probable es que atraigas a nuevos clientes, sobre todo si estás en sitios o zonas donde la clientela se renueva continuamente. Ejemplo, poblaciones turísticas, hospitales, grandes consultas médicas, zonas comerciales o zonas de oficinas en grandes ciudades, pueblos o poblaciones singulares con atracciones importantes o una arquitectura singular. Las reseñas más significativas en este momento son las de Google. Los usuarios pueden escribir reseñas sobre los restaurantes en Google Maps y en la búsqueda de Google. Por cada 30 reseñas de Google, hay una en TripAdvisor. Nosotros nos focalizamos en Google. Si nos contrata, le garantizamos una mejora del posicionamiento y un aumento de clientes rentables considerable. Redes sociales. Muchos restaurantes tienen sus propias páginas de redes sociales donde los clientes pueden compartir sus experiencias. Es muy importante contestar a todo y compartirlo todo. Recuerda que estas reseñas no solo ayudan a los clientes, sino que también pueden tener un impacto relevante en la reputación de tu restaurante y en la capacidad de atraer nuevos clientes. Por eso es fundamental monitorear y responder a ellas de manera oportuna y adecuada. Aquí tenemos un debate. Si nos faltan al respeto, contestar bien o contestar mal. ¿Cuál es tu opinión? Nota. Trabajamos con restaurantes de Andorra, Sabadell, Terraza, Barcelona, Toulouse y con restaurantes especializados en carnes de toda España. ¿C», por lo que вас Dean Gõff, fue suince, Tobias, Galles, Fíjts, ingjas.